¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 I'm sorry that I don't speak more Spanish, but I think you understand those words. Memories. I'm sorry that I don't speak more Spanish, but I just want to be happy to be your love. I don't know what I'm feeling. I'm sad. I love you, love you. ¡Gracias! 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 Gracias! Esto es Mother Earth! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantástico! ¡Es increíble! ¡Tenemos una más! Y quería que era aquí esta noche. Es Ice Queen. La reina del hielo. ¡Vámonos! ¡Sperry! ¡Suggesto! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!